¡Aquí hay! ¡Van aquí a mi la policía! ¡Gira el gol! ¡Vaya por el arma! ¿Dónde la debo? ¡Acerquenlo! ¡No! ¡Acerquenlo! ¡Aquí hay! Los de las camisas de Perú no matan a todos. Bueno, vamos a cumplir con ustedes. Huban invitado, ¿verdad? ¡¿Qué?! ¡Hab! ¡No puedo, bebé! ¡Que bebé! ¡Golía! ¡¿Qué? ¿Qué? ¡Golía! ¡Golía! ¡Ulla! 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 ¡Ulla por favor! ¡Rápido! ¡Ulla! 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 Bueno, vamos a ver si estamos listas. ¿Y esta quién es? ¡Esta es la! La hermana de la de Betis es como la India de Arabia. Sí, ya veo, son igualitas. ¡Mucho gusto! Este es una de las hermanas que me la de Betis. Igualmente, pero te lo tenía aquí escondido, ¿no? ¡No, para nada! No es que soy un poco estímida. Bueno, pero cuando piensan casarse, ¿as qué? ¿Casarnos? No, 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 eso te lo decía al corazón. Yo de ti, mi amor, me apresuraría ya de mi troquina porque como son las grillas, grillas para las gafas. Para nada, mira que este cuerpo y este talle no los vemos en cualquier calle. ¿Y ustedes qué estaban haciendo? ¡La roya está criando! ¿Qué tan raro no nos escuchábamos? ¡Tú, qué tan raro! ¡Aquí está el tubo, chaval! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos con la comida! ¡Ay, sí! ¡Un comer con la Serafina! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos a ver que no hay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, llueve! ¡Venga, llueve! ¡Venga, llueve! ¿Tienes?, ¿no? ¿Por qué? La 5 a 10. Está policía ¿Aló? Policía, soy Julia Jalavichu. ¡Ayuda! ¡Ahora! ¡Listos es a matarnos! ¡Cuándo se le ha dado una ambulancia! ¡No lo pido! ¡Ora! ¡No lo van a matar! ¡Los tienen rodeados! ¡Nos tienen rodeados! ¡No lo contó antes que les tienen rodeados! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Estaban anemolados! ¡No nos habíamos escuchado! ¿Por qué entiendas? ¡Pues tenemos la alegría de verlos! ¡Muchas alegrías! ¡Ustedes se vienen con nosotros que nos vamos a llamar! ¡No! 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 Yo no sé porque ustedes como raritas... ¡No! ¡No! Pero todos ustedes se vienen como nosotros a... ¡Van a estar las rehenes! ¡No! ¡Esperen! ¡Apá! ¡Para ganarle que no venga hasta ahí! ¡Penidios a la casa! ¡Y usted! ¡Oiga! ¡Toma estas niñas! ¡Toma muchas las ilusiones! ¡Más bien tú tienes! ¡Cinco! ¡No! ¡Maldita! ¡No! ¡Maldita! ¡No! ¡Dile por qué se le quiere que caer todo! ¡Y si la siga que estudiamos, se le va a caer la cabeza! ¡Pecójanlo pronto! ¡Pecójanlo pronto! ¡Pecójanlo pronto!